¡Ópera Prima! ¡Ópera Prima! Muchas gracias, licenciado. Como siempre creo que me pongo más nerviosa que los concursantes, me empiecen a sudar las manos, a temblar. Todo, qué horror. Se pone más nerviosa Claudia que los concursantes, es increíble, sufre por ellos. Eso es ser una buena persona, una persona sensible, yo estoy más tranquilo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es leer esos nombres y por favor los 11, 11 concursantes que escuchen su nombre, que pasen aquí atrás al escenario y nos esperen tantito. Luego les digo qué vamos a hacer con los otros cinco. El concursante número uno es Alan Pillarón. Dolores Menéndez. Jesús Ibarra. Patricia Santos. Ángel Ruz. Elisa Ábalos. Mariano Fernández. Mariano Fernández. Brenda García. Héctor Niño. Linda Gutiérrez. Linda Gutiérrez. Marco Antonio Lozano. Tenemos 11 ganadores. Falta uno. Bueno, ese uno, como les decíamos hace un momento, va a ser elegido de entre los otros cinco, los que no están en este momento en el escenario y a los que vamos a pedir que nos acompañen en el escenario. Por favor. Gracias por acompañarnos y pues viene la hora de la verdad. Sí, señores. No me queda más que decir el último nombre y es el de Leticia Vargas. ¡Bravo! 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 Bueno, pues buenas noches. Esto es Ópera Prima, las voces del Bicentenario. ¡Bravo! ¡Bravo! Espero nos acompañen el próximo domingo aquí en Canal 22 a las nueve de la noche. Eso, y escriban, escriban, escriban. ¡Bravo! 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 Estoy muy tranquilo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tranquilo? ¿Por qué tranquilo? Porque esto, realmente la carrera del canto no es una, dos, tres, más, es toda la vida. Nunca voy a tomar un comentario a mal, no sé. No voy, son cosas que no me truenan y no me derrotan, ¿no? Yo creo que van a hacer su mejor esfuerzo y cabeza fría. Corazón caliente, eso puedo decir. Al principio me sentí muy bien, tuve un error importante, pero fuera de eso creo que lo demás estuvo bien y son errores que surgen por falta de experiencia, por nervios, ¿no? No por defectos. Entonces, lo importante de esto es que todo tiene solución, todo se puede corregir y creo que vamos a adelantar. Me siento feliz, me siento feliz porque conocí a todos los que conocí. Siento nostalgia porque pues algo extraña a todos, me cariñé con todos y aparte soy bien chillona. ¿Sí? No, pero ahorita estaba bien contenta porque llegaba el maestro Mijares y la maestra Beba, el maestro José. Me dicen, ya, ¿cuándo te vienes aquí al DF? Y yo, ok, ahorita lo que quiero es ir al curso de Beba y ya después veníme para acá y estoy feliz porque es el comienzo, ¿no? De todo. Me dejan mucha experiencia. Bueno, no mucha experiencia, sino la forma de ver las cosas. O sea, que a veces uno vive en su burbuja y ya cuando ves la verdad, si estás aquí, no. Pero sí, así como que me abrieron los ojos a lo que realmente es la ópera. Yo creo que va a ganar Alan y otro de mis favoritos es Linda. Aunque creo que todos tienen las capacidades para ganar, pero yo creo que va por ahí. Alan, es mi favorito. Sí. Yo creo que Alan es un niño muy joven, muy talentoso. ¿A quién veo como ganador o ganadora? A Brenda, a Brenda García. Yo la veo como una persona que está, me está, está luchando mucho, ¿no? También está, este Marco, también para mí es una persona que también puede, puede lograr mucho. Gracias. 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 Gracias.